La realidad es que tenemos que esperar que el juez de lo familiar la admita y que haga un estudio profundo, porque este incidente está basado en varios documentos importantes. En primera, la ley vicaria, como las reformas que hicimos en la ley vicaria, pero también en dos protocolos específicamente, y esto es lo innovador de este incidente, que se conjunta el protocolo para juzgar con perspectiva de género y el protocolo con perspectiva de infancia, adicional a los principios y a las convenciones internacionales. Lo que queremos es motivar a los jueces y sobre todo al juez de lo segundo familiar a que, derivado del principio de convencionalidad internacional, pueda fundamentar y pueda abrirse y de una vez por todas ver violencia vicaria dentro de los juzgados familiares. De ahí lo importante, que hoy estén ustedes hoy aquí para promover y para hacer presión para que podamos ver y hacer valer esta violencia vicaria en el Estado.